Aquí en Nueva Llama hay un programa espectacular que se dedica a fomentar este baile en jóvenes y también en adultos y me acompaña Pablo Luis Rivera, un joven que tiene un proyecto bien interesante y que precisamente se dedica a fomentar el baile, señores, de costa a costa porque me entreviste Eloisa y ahora aquí en Nueva Llama, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acabando arduamente para que continúe este legado cultural y sobre todo para que las personas conozcan más sobre sus tradiciones. Pablo, ¿en qué momento comenzaste este proyecto? ¿Cómo se llama? Restauración cultural. Restauración cultural. ¿Cómo decidiste crear este proyecto? Pues básicamente fue cuando inicié en este conocimiento de lo que es la bomba y otros géneros, originalmente yo era declamador, y básicamente me di cuenta de que yo descubro la bomba ya de adultos en la escuela superior y me tenía esa inquietud de por qué no me habíamos enseñado bomba en la escuela cuando es como un género que forma parte de las tradiciones de nuestro país. Y después decidimos organizarnos y nos enamoramos tanto de esa dinámica y descubrimos que había tanto desconocimiento que decidimos objetar un proyecto que desde el 98 está vigente, donde además de hacer presentaciones, hacer talleres, conferencias, pues hemos decidido trabajar con llegar directo a las comunidades. Sí, como es el caso de Fuentes Pueblo Vista, que me tuvo la oportunidad de entrevistarte, y ahora aquí en Guayama, ¿cómo se divide? ¿Y cómo es la estructura de estos talleres? Es sumamente complejo, pero básicamente nosotros nos trasladamos a lugares donde hay un interés, amigos, una de las tradiciones, Guayama, es uno de los pueblos donde...